La gran mayoría de los pacientes con enfermedad renal sí califican para la diálisis peritoneal. Hay algunas excepciones que básicamente son desde el punto de vista más bien social, más que clínico, porque necesita tener un hogar, número uno. El paciente que no tiene una casa, que te dice yo vivo en la casa de un primo y ya está llena, no tengo un espacio, no tengo una habitación para mí solo, o a lo mejor es no vidente, no se la puede realizar él, o encima no tiene ayuda o un apoyo social, no tiene una persona de la familia, alguna persona que se haga cargo, que se encargue de los cuidados y la atención de esa persona, pues digamos que ahí estaría contraindicado.